¿Su opinión? Pues es lo mismo. Todo el bloque conservador está muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo que ofrecimos, terminar con la corrupción, con los privilegios, atender al pueblo, porque sólo se gobernaba para las minorías, para los de arriba, era un gobierno faccioso. Ahora estamos gobernando para todos los mexicanos, para ricos y pobres y se le está dando preferencia a los más humildes, a los más necesitados y eso los pone de mal humor y ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores muy retrógradas, clasistas, racistas. Además, se está terminando la simulación, ya no hay disimulo, ya están expresando lo que verdaderamente son, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Entonces, ahora con este proceso de transformación están mostrando el cobre y eso es bueno, que haya esta disputa por la nación no es nada más un asunto de oposición al gobierno, es una lucha de poder, porque nosotros tenemos una concepción de lo que es el poder, para nosotros el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y para ellos el poder es acumular dinero, privilegios. a ellos les importa mucho lo material, son muy individualistas, muy egoístas los conservadores y son millones, pero andaban cubiertos y ahora se están quitando la máscara. Y todo esto es bueno. Siempre han existido los fifís, siempre han existido las élites, la oligarquía, el pensamiento conservador siempre en la historia, pues fueron los que sacrificaron a Hidalgo, a Morelos, que le llamaban a Hidalgo y a Morelos, demagogos. Lo de Hidalgo no hay que olvidarlo, no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, así son los conservadores, autoritarios, fascistas. Entonces, eso no hay que olvidar y a Juárez le fue igual. Las mujeres de la aristocracia en ese entonces decían cuando iban al baño, voy al Juárez. Entonces, esto que estamos viendo ahora de las tlayudas y de que yo me voy a sentir bien en México cuando México sea como Canadá, yo me siento muy orgulloso de México, con todo respeto, son muy pocos los pueblos en el mundo que tienen la grandeza cultural de México. Pero todo esto es producto del pensamiento conservador, qué bueno que se está manifestando. Entonces, no me extraña lo que me estás planteando, de lo que opinan, son libres, nunca va a haber represión en México. Mientras nosotros tengamos la encomienda de gobernar el país, vamos a ser muy respetuosos de la libertad de expresión, pero estamos también en un proceso de concientización, porque la Cuarta Transformación es una revolución de las conciencias. Entonces, el que se ponga a ver a Alarraqui, o les cuento que el señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto, eran puros militares. O sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual. Por lo general el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Son dos cosas. Uno, están enojados porque perdieron privilegios, sobre todo el privilegio de mandar y de robar, porque se dedicaban a saquear, son muy corruptos, muy corruptos. Pues imagínense, no pagaban impuestos, los de mero arriba. Y esto lo repito y lo repito, pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. No se da a conocer que se condonaban los impuestos para las grandes corporaciones empresariales y financieras. No se habla de eso. Entonces, ese es un enojo que tienen. Y el otro enojo es sencillamente porque se está atendiendo al pueblo y ellos no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Así es el conservadurismo. Son porfiristas, son partidarios de la esclavitud. Como son hipócritas, no se atreven a externarlo en sus conversaciones íntimas y expresiones racistas. Y tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es floja, no trabaja. Y les dice uno, oye, ¿y qué pasa con los que se van a trabajar donde hay oportunidades a Estados Unidos y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares? Entonces, el pueblo de México es flojo, eso no lo ven, no se dan cuenta de que si avanzamos, si progresamos es por el trabajo de millones de mexicanos. Entonces, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero la mentalidad conservadora no alcanza a reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por esos momentos interesantes en la vida pública del país, no vamos nosotros a dejar de tratar estos temas. Es el aeropuerto, pero ya…